Hace tortitas Mira, mira, mira Ahora sí Nooo Ha visto Nooo ¿Has visto, Fernanda? Ve sacándola ¿Has visto? Hay que sacarla primero Saca Sacamos estas Y ponemos las otras ¿Has visto? Hace magia ¿Cómo es, Fernanda? Así, mira Mira, las cojes del paquetito Una aquí, otra aquí Otra aquí, otra aquí Y la metemos No, no, más, no, así Y mira, magia ¡Los a la vez! ¡Uy! Han florecido ¿Eh? ¿Está guay? Otra seis más y ya está Venga No, no, no ¿Averica? Seis para mí Así nacen las patatas de esas cosas Sí Son magia Mira de dónde sale Ahora la enseña Mira ¿Está aquí? De una laminita Laminita Ya nada de lo que sale Magia Toma No hay que seguir nada más, eh Que se llena Y ya está Porque hay que comérselas Ya, ya Una Rebosa ¡Dos! Déjala él Vale Mira, 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 mira Y... Magia Y florece ¿Eh? Magia Y florece Y florece Y se llena Y no caben Dale la vuelta ¿Qué haces? Ya están A ver Ahora está rica, rica ¿Has visto lo que ha salido? Enseñale, hazle Eso ha salido Enseña a la cámara tú De esto Ha salido esto Con cuidado Ahora vamos a...